Muy buenas gente, que tal están, espero que estén excelentemente bien Gente, muchos, muchos, muchos y muchos Y ya me voy a callar, muchos me estaban pidiendo Pedí obviamente opciones de que querían que trajera un gameplay Con que arma, con que tipo de cosas quieren que traiga gameplays Y pues creo que la mayoría me estuvo pidiendo con lo que vendría siendo la SMG Aulladora Esa arma que se ganó en el Winter Ham Y gente, ya saben que porque lo que ustedes piden, lo que ustedes dicen Lo que ustedes quieren que haga, yo lo traigo al canal Así que vamos a empezar Vamos a empezar y no te mueres No te mueres, no te mueres Me estoy diciendo que no se ha muerto Y este tampoco, vamos a... Últimas balas y me lo llevo Últimas balas y lo voy a esperar mejor Vamos, que tal compañero, que tal compañero Es que no me iba a ir a por ti No iba a ir a por ti compañero chiqui Ese jugador lleva absolutamente 89,900.14 16 partidas Con lo que vendría siendo Nos lo llevamos Sí, sí, vayan Vaya Vaya, vayan Nick tienen estos compañeros Y yo voy aquí, voy a morir Es que mejor me quedé callado Porque era obviamente Que este gay de chiqui me iba a follar Este gay lleva 80,947 partidas En realidad yo llevo dos jugando con ellos Pero creo que no se ha quitado la bazooka en toda su puta vida Desde que la ganó En realidad es una buena arma, ¿no? Es una buena arma Obviamente la armadura roja del China Tenerfea Pero está bastante bien esa arma Y casi, y casi, y casi me das desgraciado Y casi me das Y casi me das Te voy a esperar Te voy a esperar Y te voy a follar como todo maldito noob Te estoy esperando Es que te estoy esperando No estás jugando contra un Un Master Pro del Bla, bla, bla Buah Sí o no, sí o no, gente Está jugando contra el Master Pro Y creo que por aquí va otro Bueno, es uno nuevo Este es uno nuevo Lleva la armadura del Isium Y acaba de entrar uno más, gente Aquí se va Aquí se va a descontrolar Todo esto se va a descontrolar Porque hay SMG huyadora Hay bazookas Hay tu puta vida Hay de todo Y aquí esto se va a descontrolar, gente Vamos a intentar matar a estos Llevan revólver Ah, vaya versos de revólver Aquí, compañeros Nos llevamos el primero No llevamos el segundo ¡No! 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero que me iba Pero Pero que me iba a llevar ese Vaya chiqui Vaya chiqui Vaya chiqui Te voy a follar Vaya chiqui Me acabas de quitar una double kill Bastante suculenta Me iba a llevar una doble Bastante bonita Y tú llegas Y aquí creo que sí me la voy a llevar ¿No? Vamos a matarlo Y de al... Disparo Disparo después Disparo después Disparo después Ese app FBI Lo conozco Ese chico lo conozco De absolutamente Años atrás, gente A revólver Se ha conectado Vaya, vaya nombre Se ha puesto Se ha puesto ese jugador Y se ha conectado al juego, chicos Vamos a ver si hay otro más De revólver ¿Por qué? Porque Porque yo estoy cagando partidas Con la SMG huyadora Cagas partidas App FBI Yo te conozco, compañero Yo sé que te conozco De un puto lugar Yo te he visto Y he jugado contigo Desde aquí un fuerte saludo, compañero Si me estás viendo Y si no, pues también ¿No? Aquí, aquí No, no, no No, no Nada y nada Así que vamos a intentar Sacar el primer lugar Nos llevamos a App Y nos llevamos a este, compañero No lo llevamos Llevas Medikid Medikid Tu nombre Tu nombre creo que no va contigo, ¿no? A revólver Tu nombre de a revólver No va contigo, compañero Porque uno que lleva a revólver Nunca lleva a Medikid El que es pro Es pro Y me vale una mierda Si me matas Yo a ti te voy a follar Créeme que si te encuentro desgraciado Yo a ti te voy a meter La SMG huyadora Tras, tras Por detrás Así bien duro Y suculento Y bonito Vamos a esperar a este Hola, compañero Soy muy gay Soy muy gay Soy muy gay Así que vamos a esperar Una vez más a alguien Vamos Ese que llevaba No vi que llevaba, gente Pero llevaba la armadura roja De China Así que vamos a invitar Matar a este Una vez más Una vez más Una vez Somos los putos amos ¿No? Somos los putos amos Vamos a darle la espalda Así que nos regresamos Y vamos a matar a estos dos A estos dos A estos dos Vamos Vamos Somos Chiquis ha cambiado A lo que vendría siendo Otra arma Porque ya vio Y tu vienes con tu maldito Maldito Medikid Gente Y este lleva la SMG ¿Cuál lleva? ¿Cuál lleva? La Rainbows, gente Yo me estoy alterando La que se acaba de hacer Ahí en un momento Este es bastante pro, ¿no? Este es bastante pro Sí, Ambus Ambus es bastante pro, gente Con el sniper Pero lleva un sniper De novatito, gente Así que vamos a intentar Ya, ya no sé ¿Por qué me cortan Una puta racha? Puta Putamente Épica, gente Bueno, gente Hasta aquí el videito de hoy Espero que les haya gustado Si no ha sido así Reventarte me gusta Si ha sido así Reventarte me gusta Así que si te ha encantado No olvides compartirlo Así que un abrazo Espero que estén bastante bien Me canso, me canso Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!